Dime tú que has ganado con darme En el pecho esa herida de muerte Ya no aguanto, me mata la fe Desde que dejaste de quererme Desde entonces no hago más que llorar No hago más que sufrir No hago más que pensar en ti Desde entonces no hago más que llorar No hago más que sufrir Por favor no me dejes morir Y has llevado toda mi esperanza La alegría de mi corazón Y tan solo querías castigarme Como niña te pido perdón Desde entonces no hago más que llorar No hago más que sufrir No hago más que pensar en ti Desde entonces no hago más que sufrir No hago más que sufrir Por favor no me dejes morir Hoy me siento heridas de muerte Hoy me siento heridas de muerte Hoy me siento heridas de muerte Desde que dejaste de muerte Desde que dejaste de quererme Hoy me siento heridas de muerte Y hoy papito lindo no te tengo, no Hoy me siento herida de muerte Me hace falta tu amor, tu amor Hoy me siento herida de muerte Desde entonces no hago más que llorar No hago más que sufrir No hago más que pensar en ti Desde entonces no hago más que llorar No hago más que sufrir Por favor no me dejes morir Morir